y el boxeo para camaradas qué temperatura lleva en new york? menos cuánto? un saludito a Jackie Roda bendiciones saludos a usted y a su familia besos gracias para mí también era me emocionó me pone en duda García así miren ya le están gustando las cosas de hombre por lo visto desde que tiró la mirada para ahí se notó es que siempre me ha gustado estoy orgulloso de tener las cosas de hombre qué piensa pues yo estoy orgulloso de tener las cosas de hombre que tengo hija yo estoy orgulloso de tener las cosas de hombre que tengo hija yo estoy orgulloso de tener las cosas de hombre yo más quiero agradecer con lo que yo me ha dado ajá obvio la gordura no pero eso porque no la doy la gordura si no ajá no me diga que esa es una calle ahí no y eso que va para arriba no no pero ahí no sube un carro no no pero ahí no sube un carro no sube hijo como aquel no sube un carro ahí para arriba no no sube un carro vamos a ver ese sería el reto quien no como cambia el clima no más deja de hacer viento es que parece aquí porque pasa por allá ven pero no está tan inclinado para arriba para arriba y a dónde está la mina en esta calle esto es mina y aquí para abajo esta feo por aquí no vayan se va a llenar todo el lodo ustedes y más para allá está más feo todavía yo porque ando mis botas super poderosas no no como no si vamos ahí más también mañana y no pasamos la alhambra ahí porque puede arañar la gente no porque brincado lo hacemos a ver vámonos por allá síganmelo bueno síganmelo bueno yo les recomiendo que tienen zapatos y vayan descalzos este yo soy guerrero así voy nada más que a camarada con gina ya estuvo no pasa nada me llega yo también con mis botas super poderosas allá tienen que vender zapatos y 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 tan bonito como para meterlo aquí y todo esto está lleno de mina de verdad y 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 la bajada y la hueva como quedó el pantalón y 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 se y 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 quizás otro plato chorizo porque estaban ricos chorizo y 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